Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy vamos a traer el capítulo 4 de la serie de Sandman y vamos a ver que pasa porque ahora Sandman se dirige al infierno Una esperanza en el infierno La voz del cuervito En el infierno Bueno yo me lo imagino todo lleno de lumbre Yo también También puede ser una Mira, mira, mira Me recuerda mi ciudad cuando hacen el desfile de los reyes magos Que no salen de la montaña El colgante Que amable Uy hay que te subes con desconocido Yo no soy una de ellas Ya no Soy amable pero no subo a desconocida Solo es condenado, no? No Son como los vampiros O sea va a esperar hasta que le digan Tu puedes pasar Ah bueno Que útil El gong Así es como lo imagino yo Son muertos los que estaban ahí Con Sacando manos y cabezas por todos los Yo también Y con fuego Si, si, si Claro es que si le falta El respeto a un rey No pueden quemar en el infierno Espero que no le hagan nada a la señora Igual perrito Es un buen trabajo La Ale Que eres armada De ladrona A ver Soy seguro que tu papá te amo yUN 내�ueso por ti No me lo phone Me lo forgive en el final Por que? Se lo robó No me hagas Tengo que arrestar el 경찰 Por lo que Se lo robó Se lo robó Y me lo robó Y yo Y el que Ay no, si le va a hacer Estaba orgullosa de ti Ella me lo perdonó en el final ¿Por qué? La roba de ella 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 El problema con la roba de ella era que todos estaban tratando de tomarla hasta que hice lo que tenía que hacer No, no, si le va a hacer algo Yo creo que la señora La roba de ella Me pone nervios Yo le diría, voy a parar a echar gasolina Y se andaría corriendo Ve por qué no deben de subir a personas desconocidas a su carro No, 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 no te preocupes de nadie El landscape es sujeto a las ventas de la Estrella de la Estrella ¿La Estrella de la Estrella? Tenemos que pasar la noche en esta literalmente Dios La Estrella de la Estrella de Lucifer La Estrella de Lucifer ¿Qué? Quiero ver como es Lucifer Horace 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 Más ¿Te imaginas que sea guapísimo? Que no se parezca un niño Pero no tiene lo demás Y él tiene su casco El rubí creo que es lo que lo diferencia Ah, ok Pensaba que se vea Que habían caído en una trampa Es que pone mucho a ese personaje Mide como 3 metros Un demonio Un demonio tiene 100 motos para cualquier cosa que lo hace ¿Qué quedará? ¿Tirán? Ah ¿Una cosa? ¿Qué? Dijeron que un demonio tenía el casco No que Lucifer ¿Richard? ¿Qué? 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 ¿Qué eran los hinacines? No Me he perdido un poco aquí Quizás él le dio conversación para seguir el juego Pues eh, porque están encerrados ahí ¡Hola! Así no me imaginaba el infierno Bueno, ahora me lo voy a imaginar Puede encajar también en la idea Porque era así, oscuro Ay, estos me tienen muy nerviosa Siento que va a pasar algo Sí, está bien Pero no quiero Sí No sé qué significa Ay, no le hagan nada Siento que este capítulo está más calmado Sí Pero me ha gustado mucho Pero ya quiero que vean al demonio Espera ¡Oh! ¿Qué vio? ¿Por qué se pararon? ¿Por qué nos paramos? ¡Oh! Este es el castillo que sale en la portada ¿Sí? Sale así con unas... No, era el castillo del que... Bueno, hay más portadas Hay portadas alternativas Pero hay una que sale así con un... Un escalón a un castillo Yo creo que es este ¡Sangre! ¡Uy, no! Yo también volaría ¡Hala! Me pondría en la cabeza de él ¿En el hombrito? Bueno También Que se haga popó del susto Ups Le dejé un recuerdo Me escapó Mi señor Lucifer, mujer Creo que no es ni hombre Ni mujer ¡Hola, DREAM! ¡Gracias a tu Lucifer, Morningstar! ¡Tienes bien, DREAM! ¿Estás bien? ¿Y tu familia? ¡Destinidad! ¡Despares! ¿Y los otros? ¡Presumo que el rullero de Hell sabe que no es un coro social ¿Has venido a unir a las fuerzas? ¡Para unir a tu reino! Lo sabe todo, eso sí Lo sabe todo, eso sí Es decir que no No lo sabe ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que los hagan pelear? Al demonio y a él ¿Qué dices? A ver ¿Hara un poliseo así? Para pegarse Yo creo que lo tiene él Ella es el El, 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 ella Va a usar la arena No pensaba yo que el demonio No, no, va a traer al demonio ¿Este tipo de poderes? Sí Dime tu nombre, demonio ¿Tienes que decirle? Eso es el Corintoshan Un duke de Hell El helme es mío Tienes que regresarlo a mí Ahora Es mío Y si el reino del reino Quiere su helme de vuelta Tienes que pelear Se viene Muy bien Pero, darling, el Corintoshan Si, si sabes que las reglas Es que si me vayas Tienes que regresar a mi vida Y si te pierdas Tienes que serviré mi vida En la casa Por favor Pues el trato es justo Pero ¿Justo? Imagínate estar Imagínate estar Toda tu vida Ah, no va a pelear, eh Ah, ok Que lo elija ella A él No sé La eligió a ella Señor, dijo Así que Yo Pensé que no podían elegir a Era Era lo que esperaba Buah Yo creo que hasta lo han estado planeando y todo No me dejes de que se acabe el capítulo Porque lo más emocionante Ay No, no, señora Tienen que Tenemos que ver qué pasa aquí ¿Estás en prisión 30 años? No Un hospital psiquiatra Uf, peor Vete Es que a lo mejor Creo yo Una vez que hayas en prisión Segunda Pobrecita Pobre señor Que trauma Entonces no le va a decir Claro es que Llévalo y ya está Y ahí lo dejas y chao Se viene Y van a Pelear ahí ¿Transformación? ¿Eso de videotransformación? Claro Pobrecita Qué fría el darla de ella Es simpática Pero a la vez es fría Es el diablo Pero me gusta la personalidad Así que tiene como de Confía en mí Pero no demasiado Pero no va a ser un combate Yo pensaba que se iban a ganar A chingazos Ah bueno Esto es como dragones y mamorras Puede ser Es con la imaginación Debe de Sí Y se hacen daño En la vida real Ah va por turnos Ah muy bien Muy bien Lo baja el caballo No Hola Pero él no es el caballo Ok ok Buena 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 ataque ese Lo hubiera perdido yo Bacteria y carnicero Ese no lo conozco Buena Uy, uy, uy Ella está eligiendo mejor Está contraatacando Muy bien ¿Y ahora? A ver, gánale eso ¿La anti qué? Uy, esa no me la conocía La voy intacta a ella, ¿eh? ¿Para qué? Contraataca ¿Soy Dios, sí? O algo así, no sé Bueno Venga, venga Es que ¿qué le gana? Estoy pensando pero solo diría que Dios No sé Tampoco conocía la antivida ni nada de eso Algo tiene que haber que gane Oh, la esperanza Porque la esperanza nunca se pierde Nunca muere Pero nunca muere También Excelente Uh, ah no ¿Cómo? Eh, hola Dáselo Por negarse Y ahora lo tiran Hubiera sido más fácil que lo hubiera tirado Y lo hubiera devuelto el dielmo sin pelear Y ya está Bueno, le queda solamente recuperar el rubí La más difícil se me hace Sí Me llegó, eh Es que ahí no puede nombrar a Dios Es una guerra Sí Yo también Por eso Porque lo vi yo Puede que lleguen antes Lleguen antes que los otros Ya lo vio Ahí está ¿Te imaginas que llegue ahí? ¿Y se encuentren? Ah, no Pero Ahora solamente Acuérdate que lo modificó Es solamente del otro señor Ahí está Ahí se dio cuenta ¿Ves? No Uy No, 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 no ¿Qué es eso? Sí Gracias Vete 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 ¿Qué hubiera pasado? ¿El cuerpo? Ay, el cuerpo Ni se dieron cuenta de que estaba ahí ¿Qué hubiera pasado? No 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 Demasiado buena No No le hagan nada porfa Para que la proteja Para que la proteja Hola pues al final Que bonito o sea No esperaba Para salvar el mundo Bueno ¿Qué te ha parecido? Capítulo Yo creo que este es uno de mis capítulos favoritos Pero si se me hizo muy calmado Hasta que pasó lo de Lucifer y la pelea Y eso de la imaginación Digamos así No sé cómo decirle Pero la pelea de que vence a que Eso me gustó mucho Fue súper ingenioso Pero al final Sí Yo pensaba que iban a pelear Hasta que empezaron a Ahí se pusieron en el despacho Y dije No creo que peleen ahí O lo van a destrozar todo No tiene mucho sentido Yo pensaba que se iban a ir a los golpes Y cosas así Fuego y tierra y mar Sí Y luego cuando empezaron a decir Es tu turno Dije Es tu turno de qué Aquí no es Ajedrez Dijiste tú que iban a jugar Es que impusió que era algo de tablero Yo también Cuando dijiste tú eso Dije Ah pues van a jugar de ajedrez Pero ya después dijo Soy un lobo Y dije yo What? Y ahí ya Como yo me imaginé eso de Dragones y mazmorras Algo así Ah Pero no sé si tuvo mucho que Pero estuvo muy muy bien Eso me gustó Yo creo que es lo que más me gustó del capítulo Sí Pero luego viendo la parte final En la que estuvimos todo el tiempo Creyendo que Te iba a morir La señora Y al final El gesto que tuvo él De darle el colgante Para que nada pueda Hacerle daño Ha sido Ha sido un detallazo A mí me ha parecido súper bonito Ha sido muy bonito Ha sido un detallazo Y la señora también O sea no se fue Yo me hubiera ido Pero ella no se fue Hay gente así Hay gente que aunque vea el mal Dice Me voy a arrepentir ¿Qué más puedo hacer por ti? Porque me sale Son gente muy noble Pero Él Yo sabía que no le iba a hacer nada A la señora Yo pensaba que en la gasolinera sí Porque ahí la señora ya Le dio un poco la vuelta a las cosas Y hizo algo mal Por decirlo así Sí Normal Pero Pero yo pensaba Que el señor Si iba a su trayecto Y llegaba por el rubí No le iba a hacer nada Iba hablando tan tranquilo Con ella Le iba contando Y al final Pues le dio el colgante Me hizo emoción Me dio emoción Porque no la mató Claro Porque yo estaba Con la tensión ahí Yo pensaba que Es más todavía el final Con la frase que dijo Pensaba Que le iba a matar Yo también Pero no Así que Este ha sido un capitulazo Yo le voy a dar Un 10 De 10 Es un capitulazo Bien nos dijeron Que el capítulo 4 Era uno de los mejores Por cierto Por cierto no spoileen Exacto En los comentarios Por fin No spoileen Que vamos todavía Capítulo a capítulo Exacto Es que luego nos esperamos Algo del capítulo Porque ya lo hemos leído Y ya no es como sorpresa Ajá En el próximo vídeo Chao